...que no sea como Fossati, que no se demore 40 minutos, profesor, en la respuesta, así que conforme alcanzamos el micrófono. Buenos días a todos, no voy a demorar 40 minutos, pero tengo que agradecer, que tengo que agradecer Grupo ATF, porque está transmitido el voleibol, en este momento del voleibol, son todos los que tienen esta coraje, porque el voleibol no está en un buen momento, y hacer una inversión, así como IPD, así como la presidenta directamente, asumiendo la responsabilidad, sin eso la federación jamás podría organizar el campeonato. Asumir esa responsabilidad de los empresarios que están cerca de nosotros, las familias, sin los empresarios, el gobierno, la prensa y la familia, no se hace en el puerto, en ninguna parte del mundo. Y aquí yo meto la mía cara para todo este peso de esta responsabilidad, sabiendo claro que las dificultades que tenemos, ellas no tienen la responsabilidad ninguna de ganar y ir al podio, ellas quieren ir al podio. Y así como ellas quieren ir al podio, están trabajando, otras 15 selecciones, otros 15 países trabajan por mí, y ahí el momento de definición, no es solamente porque ellas quieren o porque trabajamos más. Una cosa soy seguro, ninguno trabajó más que nosotros, ninguno trabajó más que nosotros, estamos trabajando duro, ellas en este momento de vacaciones están entrenando, de 8 de la mañana a las 11, se quedan ahí en el legado, una maravilla, como brasileño, tengo vergüenza, toda vez que entro en el legado, porque en Brasil está todo destruido, y aquí una maravilla, es una vergüenza para un brasileño saber que se puede mantener las estructuras como ustedes están haciendo. Una maravilla el trabajo que hizo, repite el legado, esto es una maravilla. Tengo que agradecer, trabajamos en las mejores condiciones del mundo, trabajamos más que todos en las mejores condiciones que los otros, esto es espectacular. Y con esto subo la responsabilidad, y no tengo miedo de responsabilidad, ellas no tienen esto, ellas están enfrentando esto. No quieren decir que vamos a ganar, repito, es difícil para estos equipos pasar la ronda, pasar la ronda, enfrentar Brasil, que tiene cinco títulos mundiales, enfrentar Dominicana, que tiene en la categoría superior, 19, más dos títulos mundiales, y enfrentar Canadá, que no tiene título mundial, pero en Norsega salió adelante de Dominicana. Nuestro grupo es un grupo muy difícil, por eso pasar la ronda para los otros será una fiesta, será un título, pero el proceso se empieza así, el proceso se empieza haciendo inversión, haciendo trabajo, y descansando poco, descansando innecesario solamente. Ellas saben esto, ellas saben, ellas saben. A tu pregunta, no estoy más serio, estoy contestando a tu pregunta, ¿cuál es la pregunta? Paco, discúlpame. Pero tú has hecho una aclaración, Paco, ¿no? No quiere que se extienda más de la cuenta. Yo prefiero hacerle las preguntas, ya le hice una pregunta, espera, porque tú la respuesta, la reflexión ya. ¿Decías algo, Paco? No, no, es que el profesor González se tomó una, 40 minutos con una respuesta, pero lo bueno de profesor González, disculpen un poco el momento, aparte que es directo, que no se molesta con la prensa, aún. Aún, porque no empezamos a perder, normalmente que perdemos la prensa, me mata. No me asusta esto, no me asusta, porque tengo que agradecer, desde el primer momento que llegué aquí en Perú, hablé con ellos, francamente, como siempre hablé, que las críticas no son problemas, desde que tengan bases. Si una crítica viene, porque no me gusta, porque quería esta, quería la otra, aquí sepa que quien quiera soy yo. Yo, y Stasi, que somos los entrenadores, pagos para entrenar de la mejor forma. Si el presidente no me gusta, me manda a casa, pero él jamás llega y me dice, quiero esta treta, esta no se puede, jamás hubo esta condición. Y por esto estoy tranquilo, ¿no? La prensa está respetando. Las críticas que recibí, que fueron buenas, pensar en una situación y otra situación, te hace refletir, te hace mirar, si está en la dirección correcta, o se debe cambiar la dirección. Y ya pasaron dos veces, dos críticas así. Hoy mismo, un compañero aquí me pregunta, ¿usted está bien? ¿Usted mira las redes sociales? Y dice, no, él está aquí, me destino. No, no miro, no miro porque mi trabajo, sigue la dirección que creo, sigue mis convicciones, mi filosofía, y principalmente apoyarlas, estar con ellas. Trabajamos todos, estamos en 11 personas dentro del staff, entre nutricionista, psicólogo, médico, fisioterapeuta, preparador físico, entrenador, secretario administrativo, manager de la selección, todos trabajamos para dar condiciones a ellas de representar el país. Y esto es que me importa, no me importa qué piensa uno, qué piensa otro, porque cada uno normalmente piensa mirando aquí. Nosotros miramos el país, no miramos zonas, no me interesa, si hay de Iquitos, si hay de Tajamarca, si hay de, no me interesa, de Lima, me interesa que son peruanas. Buenísimo, aquí estamos todos. Gracias.